Al final se pretende que es acoger, ser un lugar de asesoramiento y de acogida a proyectos empresariales, a gente emprendedora, a jóvenes con ambición, con ilusión, con proyectos. Y aquí se le introduce hacia un mundo el que deseamos todos en la línea, que es el que genera actividad económica, empleo y bienestar y mejora de la calidad de vida a los ciudadanos. En este centro, ya se nos ha explicado y felicito por eso a los trabajadores, se hace un servicio fundamental y además gratuito de asesoramiento, de formación, de ayuda a la búsqueda de vías de financiación para esos proyectos, de tramitación de solicitudes de incentivos. A cualquiera que tiene una idea de una actividad económica para crear una empresa, hemos visto la figura de una cooperativa, hemos visto la figura de autónomos que vienen, empresas especialmente pequeñas, empresas pero también start-up, que al final proceden también de ámbitos educativos para avanzar.